Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, maestro. Doctora, hola. Comisaria. General, buenos días. Gracias, doctora. Gracias, Pepa. Buenos días a todos. Las Fuerzas Armadas dentro de la Operación Balmis mantenemos... ...qué papel van a tener los profesionales de atención primaria en la realización de los test rápidos. Fernando Grande Marlaska, Salvador Illa, Margarita Robles, también el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y se ha añadido... Hoy el total acumulado de casos con el cierre de ayer por la tarde es de 166.019 y esto representa 4.167 casos nuevos en las últimas 24 horas. Seguimos, al igual que en los últimos días, con un incremento en el número de casos de un 3% y con la tendencia descendente de las últimas semanas. La jefa de área... La jefa de área... ...